omega entre muchos entre mucho dinero nuestra muestra su nueva su nuevo tema musical el artista omega el fuerte mostró parte de su nuevo tema musical con varios con varias papeletas de dinero se muestra al merenguero de calle y sus ojos azules y no amarillo que lo tenía no azules como el cielo y como su palo che vamos a escuchar a la calle con un flow encima que nadie lo tiene pila de efectivo y mujeres barbie todos los pequeños maño me saludan con su demativa y su doble cara me quieren matar pero me ven de frente y no me disparan soy la para el que hizo que el mambo evolucionara así que pongan su mente clara no me disparan soy la para el que hizo que el mambo evolucionara soy el papá de esta vaina soy la para el que hizo que el mambo evolucionara señores ahí está omega con su nueva propuesta musical no sé cómo no sé cómo se llama pero omega en esta ocasión está trabajando mucho y yo creo que omega con todo el respeto que se merece pero lo tarde para empezar a trabajar porque sí porque en el momento tú te acuerdas que en su momento más alto es lo que estaba dando era mucho problema preso problema demanda que si yo que si en ese momento lo hubiese estado así como está ahora que el música chile que todo el mundo lo está viendo chile y de todo o me lo hubiese sido hoy en día tuviera más para allá de lo que el de lo que de lo que le ha llegado pero me entiende obviamente ya lo está haciendo en un momento que quizá ya no está dando tanto fiebre pero lo está haciendo que lo importante pero sea un análisis propio mío yo digo creo que si omega todo esto que está haciendo lo hubiese hecho en ese momento con esa disciplina que lo está haciendo con esa tranquilidad con esa paz omega hubiese llegado más para allá porque que omega señores un producto demasiado exótico a nivel musical mismo icon lo dijo lo con mega es un tipo que está demasiado adelantado el tiempo claro pero que tú sabes nunca es tarde hay que ver porque mira ve chiquito que en la salsa hablando de salsa aquí en república dominicana el rey de y yo y yo la pegado todo y la sigue pegando todo puede sacar un un repertorio mañana y ya tú sabes que son a pan y vámonos pero en caso de chiquito timbán sabe que yo cambió mucho desde lo que ahorita lo que están adelante los vocalistas entonces hubo un tiempo que chiquito timbán estaba apagado que nadie todo era allí yo y recuerda que sacan la canción de que me gustas es verdad y la otra y la otra y el de norte de este y el estudio de la de tu mamá entonces qué pasa que ellos tuvieron un tema para pero supieron la gente lo dudo mucho así yo también dije cuando yo empecé a escuchar esa canción la primera que ellos sacaron chiquito y yo la para pero a la gente le empezó a gustar y tú sabes que ahora con la automatización como hemos hablado ya se pega en una red social y ya por ahí se corre la gente la semana y le hace la cosa y ya la gente se queda con esto de los ritmos de omega son ritmos que es fácilmente le sacan un challenge o una cosa o mayormente en los países vecinos de latinoamérica pues entonces lo pegan primero que aquí y ahorita andamos toda la calle esto de la paz y está chulo para bailar esto y tú bailar a sentir el que soy la para pero enhorabuena para el omega te apoyo